Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estamos ya en la unidad número 3, siglo XVII, y vamos a analizar la obra del señor Luis de Góngora, Por competir con tu cabello. Como siempre, les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenido de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Nos encontramos ahora en este ciclo de análisis express, y al final de cada uno de estos videos usted puede encontrar el análisis más completo que hicimos en el ciclo anterior en este mismo canal de Cultura Literaria. Como ya decíamos, estamos en la unidad 3. Hemos visto ya algunas de las obras, bueno, estamos comenzando, de las unidades 1 y 2, y ahora aquí en la unidad 3 estamos con el soneto del señor Luis de Góngora, Por competir con tu cabello. Así que comencemos. El soneto de Góngora es un poema de 14 versos, así como miramos también al final de la unidad anterior, de la unidad 2, el siglo XVI, con el señor Garcilaso de la Vega, un soneto también, es decir, un poema de 14 versos, estructurado en dos cuartetos seguidos de dos tercetos, con un esquema de rima consonante fijo, ave, ave, ave y cdc, y en decasílabo en este caso. ¿Cuál es el tema del soneto de Góngora de Por competir con tu cabello? Estamos hablando de la exaltación de la belleza de una mujer y el llamado a que disfrute su vida antes que el tiempo pase y llegue su muerte, que es efectivamente el famoso tema utópico grecolatino por excelencia del siglo XVII, el memento mori. ¿Y quién fue el señor Luis de Góngora? Es uno de los poetas más importantes del siglo de oro español. Estamos hablando de que es el principal exponente del llamado culteranismo. Como miramos en introducción al siglo XVII, el culteranismo y el conceptismo fueron las dos corrientes líricas literarias más importantes del siglo de oro en España. El culteranista o el culteranismo tenía como principal propósito el presentar la forma, es decir, la exaltación retórica de los textos. Mucho, mucho elemento y figura retórica importaba, por ende, podemos hablar de que era más relevante la forma que el fondo. Mientras que el conceptismo, que lo vamos a ver después con la obra del señor Francisco de Quevedo, tiene una lógica más de fondo, es decir, la idea, el concepto, el trasfondo tiene mayor importancia y relevancia, y por ende, hay un poco menos de retórica que lo que sí encontramos en el caso de los culteranistas. Así que estamos hablando de una corriente literaria, la culteranista, caracterizada por su complejidad formal, muchos recursos estilísticos elaborados, referencias mitológicas, eruditas, etc. Góngora va a innovar en este ámbito la poesía barroca, llevando al barroco a su máxima expresión en cuanto a la complejidad de uso retórico literario. Este estilo va a influir a otros en el futuro, incluso llegará a ser de importancia en el siglo XX con los poetas de la generación del 27, que van a redescubrir su obra. Aquí estamos pensando, obviamente, ya en Federico García Lorca, que lo veremos más adelante. Volviendo al poema, tiene como propósito, como ya miramos anteriormente, hablar o presentar cómo el paso del tiempo es inevitable y la belleza es fugaz. Hay un contraste entre juventud y muerte. Góngora utiliza imágenes de la naturaleza para hablar de lo que es efímero en la vida y un poco también para sentar al carpe diem. Aprovecha la juventud ahora mientras puedes disfrutarla, antes que el tiempo consuma la belleza y la vitalidad. Aquí tenemos entonces un claro ejemplo de la búsqueda gongorina por la creación de una poesía de alto nivel estético, alto contenido estético, muy vinculado con el culteranismo, a la vez que invita a una reflexión sobre el paso del tiempo y la pérdida de la juventud y la belleza. ¿Cuáles son algunos de los recursos literarios? Muchos no son todos, hay más. Recordemos que el culteranismo se caracteriza precisamente por un importante uso de recursos estilísticos, pero en este caso tenemos los principales como la anáfora, la repetición del mientras, mientras por competir con tu cabello, mientras con menosprecio, en medio el llano, las metáforas o estas comparaciones directas para poder destacar la belleza de la mujer comparando su cabello con el oro, su rostro con el lirio, la hipérbole o exageración que resalta la superioridad a la belleza de la mujer, como cuando afirma que el sol compite con su cabello, el cromatismo, el color importante que también nos fue en el sonento de Garcilaso de la Vega, donde tenemos obviamente el tema del color del oro dorado que compite con el sol, compite con este cabello, precisamente lirio y clavel, una vez más el tema de la naturaleza que pinta en este caso el rostro de la mujer, pero también habla de su frescura, de su juventud. Tenemos el hiperbatón, esa alteración del orden lógico, que enfatiza la forma poética y crea un efecto estético distintivo, digamos, ¿no? Mientras cada labio por cogello sigue en más ojos que al clavel temprano. El apóstrofe, donde la voz poética está haciendo un llamado directo a esta mujer para que disfrute su juventud, disfrute su belleza. Y finalmente, pues algo de numeración y gradación, importante en este caso porque llega hacia el cierre, donde va a utilizar listas y progresiones descendentes para enfatizar cómo pasa el tiempo y cómo la muerte va a llegar cuando dice que se va a convertir en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y todos estos recursos forman parte, claramente, de las características literarias propias del siglo XVII, el barroco, el siglo de oro en España, en principio, ya lo hemos mencionado, como parte del culteranismo. Este exceso casi de recursos estilísticos no habla de complejidad y riqueza en el uso de figuras retóricas y, como ya miramos, pues metáfora, hiperbatón, contraste para enfatizar la fugacidad de la belleza y la juventud, que es la lógica del uso de estos recursos. El pesimismo y la desilusión, que se vincula mucho con el tono de la época del barroco del siglo XVII, ¿verdad?, que lo miramos también cuando se introdujo en la unidad. Un tono pesimista, desilusionado, aunque comienza acelerando la belleza, pues pronto ya habla que todo eso es transitorio y que ya viene la muerte, que habla, efectivamente, de un reflejo del desencanto de la época. El contraste entre el carpe diem y memento mori, la transición que nos encontramos acá, que mientras teníamos en el soneto del señor Garcilaso de la Vega del siglo XVI un carpe diem nítido que invitaba a la mujer a disfrutar su juventud y belleza, en el caso de Góngora, tiene el carpe diem, pero luego además suma el memento mori cuando dice que todo al final va a acabar en polvo, en sombra, en nada. Y referencias mitológicas clásicas que no son tan evidentes, pero tienen que ver mucho con el uso del lilio y clavel, es decir, la tradición clásica para comparar la belleza femenina con flores y elementos naturales. Podemos decir que es bastante más sutil en este poema de Góngora, pero de alguna manera está representada esa inspiración en el uso de estas figuras. Como contexto histórico, pues ya lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Góngora es uno de los principales exponentes de los poetas del siglo de oro español, del siglo XVII, y tenemos acá el contexto histórico de una España que está en crisis económica, política, en una franca decadencia. Esta sensación de inestabilidad y pesimismo generó en algunos literatos el escape hacia la estética literaria, hacia la búsqueda de la belleza, hacia esta estética formal como un refugio entre la dura realidad social y política. Góngora, en este caso, pues este es su camino, ¿no? De alguna manera este cantar hacia la belleza, pero que a la vez advierte la muerte y el paso inevitable del tiempo, nos habla de un reflejo de un tono pesimista, un poco melancólico, del siglo XVII, en este caso, en España. Finalmente, como los temas AP, nos encontramos con, obviamente, el tiempo y el espacio, la vida es transitoria, la juventud es el tema principal, carpe diem y memento mori, que lo hemos mencionado ya, como se invita a disfrutar la juventud antes que se desvanezca, y a la vez, ese contraste, el carpe diem, memento mori, al final del poema, que nos habla de la muerte y la decadencia. La trayectoria y transformación también se encuentran, de cómo la belleza juvenil está en un momento dado, pero pronto se va a transformar y va a morir. Las relaciones interpersonales, de cara, sobre todo, a la relación entre la voz poética y esta figura femenina, este diálogo que hay de deseo, que puede estar de alguna manera sublimado en el texto, que nos invita a pensar en el amor y el desprecio, esa admiración por la belleza femenina, comparada con elementos naturales y luminosos, como el oro y el sol. Y esto fue el análisis de este soneto por competir con tu cabello del señor Luis de Góngora, culturalista del siglo XVII. Acá pueden encontrar el enlace para un análisis más completo, ¿verdad? Estos son análisis express, cortos, concisos, y como siempre les recordamos, ¿verdad? Visitarnos en la tienda de cultura literaria, en la página de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar distintos tipos de recursos para profesores y profesoras del curso, así como también para estudiantes. Por su atención, como siempre, muchas gracias.